Ya no sé cómo decirte que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alejarte ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura, que suelta tu pelo largo La última vez que recuerdo, el tiempo no mueva andante Amame, amame, que salga el alma, vida mía Amame, hasta que la luna se encontra Amame, para que te vibre el cuerpo Amame, amame, amame con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejen, en la cama dormido Con ganas de abrazarte, y encontrar en un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Amame toda la vida, amame Y dame calor, calor a este invierno Yo quiero que ese amor sea eterno Amame toda la vida, amame Cariño, cómplete que estoy solo No tengo a nadie, y acompáñame Amame toda la vida, amame Yo quiero que te sientas así, que nuestro amor prosiga Que si se acaba, se me acaba la vida Amame toda la vida, amame Amame, amame Amame en cámara lenta Y despacito, si mi reina Amame toda la vida, amame Ay, que rico está esto Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que me dio veintiuna y media Y peso nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo A ese niño que en mis brazos lo tomé y le canté ¿Dónde vas carbonerito? ¿Dónde vas a hacer calor? A la villa ya, a la villa ya, a la villa del Señor Pichas No vamos Ay, mami A la villa ya, a la villa ya, a la villa ya, a la villa, a la villa del Señor Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce y fina, una negra del Salón A la villa ya, a la villa ya, a la villa, a la villa del Señor A la villa ya, a la villa ya, a la villa ya, a la villa, a la villa del Señor Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me tomo un buen desayuno y no hago más nada, más nada Después yo leo la prensa, yo levanto las enquelas Me pongo a ver la vela y no hago más nada, más nada Me levanto como a las tres, me tomo un buen café Me pongo un cigarrito con mi guitarra y me pongo a cantar Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Mis tracos, mamas fritas, con ensalada y mis cosas van Un día me lo mando y no abro más nada Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor Encerne en el sillón, con mi mujer, a practicar A la, 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 la Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a contar Duermo acá por la mañana y no hago más nada, más nada ¡Buya! ¡Súbeme! Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oiga, yo nunca he doblado el ojo y no pierda su tiempo No voy a cambiar, que va Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en cuelga, sí Mi mujer que me mantenga, oíte Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Qué bueno, qué bueno es vivir la vida Comiendo tu miel y no haciendo nada Así de fácil Esa manita para arriba Esa manita para arriba Esa manita para arriba Y cante, mamá ¡Buya! Vuelve a vivir así, comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco De loco yo no tengo nada Y por qué soy Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Comiendo un rico ceviche Y un arroz con pato en sabato Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar ¿Quién trabajará? ¡El yo! Mándalo a Alejandro porque ya hice lo que tuve que hacer ¡Picante! ¡Súmenes! ¡Hala! ¡Apláusense! ¡Ahí! ¡Picante! ¡Apláusense! 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 ¡Apláusense!